Los historiadores creen que la civilización maya comenzó aproximadamente en el año 1000 a.C. Sin embargo la mayor parte de los logros de los mayas tuvieron lugar durante el periodo clásico, desde aproximadamente el 250 a.C. hasta el 900 d.C. Fue entonces cuando la civilización maya prosperó. Los mayas construyeron docenas de ciudades, se destacaron en la arquitectura y en la astronomía y crearon una cultura compleja cuyo eje era el comercio, la agricultura y las creencias religiosas. Lamentablemente la mayoría de los documentos de la historia maya antigua se perdieron o fueron destruidos. Cuando los españoles llegaron a la península de Yucatán a comienzos del año 1500, la cultura maya ya había empezado a declinar. Las grandes ciudades mayas estaban abandonadas desde hacía más de 600 años, pero los mayas habían construido ciudades nuevas en otros lugares. Los españoles llegaron a esas ciudades y conquistaron a los residentes. Muy poco sobrevivió a ese periodo y gran parte de lo que sabemos sobre la escritura, los calendarios y la aritmética maya proviene de una pequeña cantidad de documentos y de las inscripciones sobre monumentos de piedra en las ciudades abandonadas. A primera vista, los números mayas no parecen muy complicados en absoluto. Una serie de puntos y barras que parecen básicos y primitivos. Pero no se dejen engañar por la simplicidad de estos símbolos. Los mayas crearon un sistema numérico que es tan sofisticado y complejo como el nuestro. Para entender cómo los mayas entendían la matemática, es importante ver nuestro propio sistema primero. Los números que usamos hoy se llaman numerales arábigos. Estos números se originaron en la India, pero no fue hasta que los árabes del norte de África comenzaron a utilizarlos, que esos números se transformaron en los símbolos que usamos hoy. Reconocemos estos símbolos como los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todos los números pueden escribirse usando una combinación de estos 10 símbolos. Incluso los números exóticos como pi pueden escribirse usando estos 10 dígitos. Esto difiere de otros sistemas matemáticos. Veamos los numerales romanos. En el sistema numérico romano se asignan diferentes símbolos a diferentes cantidades. A medida que aumentan entre 1 y 1000, hay 7 símbolos diferentes. El problema con este sistema, es que a medida que los números se hacen más grandes, deben inventarse nuevos símbolos. Por esta razón, es difícil escribir números grandes, porque es necesario memorizar muchos símbolos nuevos. Los mayas solo necesitaban 3 símbolos para expresar cualquier cantidad. Estos símbolos son un punto que representa 1, una barra que representa a 5, y una concha que representa a 0. En lugar de escribir los números de izquierda a derecha como nosotros, los mayas los escribían de arriba hacia abajo. 5 puntos equivalían a una barra. Contemos de 0 a 10 usando los numerales mayas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Que los mayas hayan inventado un símbolo para 0, es probablemente el aspecto más importante de su sistema matemático. Ustedes podrían preguntarse qué tiene de importante el número 0. Para responder a esa pregunta, veamos nuevamente nuestro sistema arábigo. Cuando escribimos los números, dependemos del valor posicional. Esto significa que el valor de un número está determinado por el lugar donde aparece. En el sistema número decimal, escribimos el número en orden ascendente de derecha a izquierda. Por ejemplo, en el número 25, el número 5 está en el lugar de la unidad, y el 2 en el de la decena. Ahora veamos el número 205. El número 5 está en el lugar de la unidad, y el 2 está en el de la centena. Pero hay un 0 en el lugar de la decena. Eso se debe a que no hay nada en la decena. Si no tuviéramos un 0 para llenar ese espacio, no tendríamos forma de distinguir el número 25 del número 205. Sin el 0, el valor posicional no podría existir. La idea del valor posicional se aplica al sistema numérico maya, junto con el concepto del 0. Pero los mayas usaban un sistema vigesimal, o de base 20. Esto significa que cada lugar es igual a una potencia de 20. En nuestro sistema, cada lugar es igual a una potencia de 10. Muchos eruditos creen que nuestro sistema se diseñó como de base 10, simplemente porque 10 es igual a la cantidad de dedos que tenemos. Los eruditos también creen que los mayas eligieron una base de 20, porque 20 es igual al total combinado de los dedos de las manos y los pies. Y mientras que nosotros escribimos los números con un valor posicional que aumenta de derecha a izquierda, los mayas escribían sus números mostrando un valor posicional que aumentaba de abajo hacia arriba. Pero el valor posicional en un sistema de base 20 tiene algunas propiedades interesantes. Comparemos 25 en el sistema de base 10 y 25 en el de base 20. Creerían que son números idénticos, pero no se dejen engañar por las apariencias. Primero veamos las diferencias desde el punto de vista del valor posicional. En el sistema de base 10, el 5 está en el lugar de la unidad, y el 2 en lugar de la decena. En el de base 20, el 5 está en el lugar de la unidad, pero el 2 está en el lugar de la veintena. Para ver de qué manera esto afecta el valor del número, tenemos que ver estos números en una notación extendida. En el sistema de base 10, cada número puede escribirse como una potencia de 10. Por ejemplo, el número 9999 en notación extendida se escribe así. 9 por 1000 más 9 por 100 más 9 por 10 más 9 por 1 Al expresar 1000, 100, 10, y 1 como potencias de 10, obtenemos 9 por 10 al cubo más 9 por 10 al cuadrado más 9 por 10 más 9 por 10 a la potencia de 0 En un sistema de base 20, cada número se escribe como una potencia de 20. Así que empezando con un número de base 20, usaremos el 9999. Lo escribiríamos en notación extendida usando potencias de 20. Al hacerlo, obtenemos 9 por 20 al cubo más 9 por 20 al cuadrado más 9 por 20 a la potencia de 1 más 9 por 20 a la potencia de 0 Simplificando, esto se convierte en 9 por 8000 más 9 por 400 más 9 por 20 más 9 por 1 que puede reescribirse como 72000 más 3600 más 180 más 9 o 75789 De modo que 9999 en el sistema de base 20 equivaldría a 75789 en el de base 10 Ahora que vimos las diferencias y similitudes importantes entre ambos sistemas numéricos empecemos a usar el sistema de numeración de los mayas Este número está escrito en la notación maya y como está al pie está en el lugar de la unidad Hasta 19 elementos pueden figurar en el lugar de la unidad de un sistema de base 20 Contemos el número Al contar las barras obtenemos 5 10 15 elementos y luego al contar los puntos llegamos al número 19 Si sumamos un punto más obtenemos un total de 4 barras o 20 elementos Pero el lugar de la unidad solo puede contener 19 elementos Así que esto significa que pasamos al lugar de la veintena y ponemos un punto ahí El punto en este lugar es igual a 20 a la potencia de 1 o 20 Como el lugar de la unidad ahora está vacío usamos el símbolo del 0 para llenarlo De otro modo no habría manera de distinguir entre los números 1 y el 20 Así que ahora podemos ver cómo funciona el valor posicional en el sistema maya Cada punto en el lugar de la unidad vale 20 a la potencia de 0 o 1 Cada punto en el lugar de la veintena vale 20 a la potencia de 1 o 20 y debido a que 5 puntos equivalen a una barra cada barra en ese lugar vale 5 veces 20 o 100 A medida que subimos la escalera del valor posicional un punto vale 20 veces más el valor de un punto en el valor posicional inferior El valor de un punto en el tercer lugar es de 20 al cuadrado o 400 y la barra es igual a 5 por 400 o 2000 Simplifiquemos nuevamente las cosas y veamos el número 25 en los numerales mayas Para ayudar a distinguir cada valor posicional más claramente lo separamos en cajas Primero veamos la caja de abajo o en lugar de la unidad Recuerden que 5 puntos equivalen a una barra De modo que podemos determinar que la barra escrita en el lugar de la unidad es igual a 5 por 1 o a 5 Ahora veamos el punto en el lugar de la veintena Debido a que este es un sistema de base 20 cada punto en este lugar es igual a 20 a la potencia de 1 o a 20 Al leerlo de arriba hacia abajo sumamos cada lugar como 20 más 5 o 25 Un punto en cada lugar nuevo es igual a 20 veces el valor de un punto en el nivel anterior Y una barra es siempre igual a 5 puntos De modo que al leer de abajo hacia arriba un punto en el lugar de la unidad es igual a 1 Y una barra es igual a 5 En el lugar de la veintena un punto es igual a 20 a la potencia de 1 o es igual a 20 y una barra es igual a 20 por 5 o es igual a 100 En el lugar de los 400 un punto es igual a 20 al cuadrado o 400 y una barra es igual a 400 por 5 o a 2000 Y en el lugar de los 8000 un punto es igual a 20 al cubo o a 8000 y una barra es igual a 8000 por 5 o a 40.000 Sabemos que los mayas eran capaces de escribir grandes números así que tratemos de escribir uno nosotros Escribamos el número que en base 10 es 7603 En la notación maya sabemos que como el número es inferior a 8000 no necesitamos el lugar maya de los 8000 Así que empezaremos con el lugar de los 400 Sabemos que cada punto en este lugar vale 400 y cada barra en este lugar es igual a 2000 Así que escribimos tres barras que suman 6000 con cuatro puntos encima de ellas que totalizan 1600 Ahora tenemos un total de 7600 en este nivel Esta es la cantidad máxima de elementos que podemos poner en este lugar sin exceder el valor de 7603 Moviéndonos hacia abajo al nivel de la veintena donde un punto es igual a 20 y una barra es igual a 100 nos encontramos sin nada que poner aquí ya que incluso un solo punto haría que el valor del número supere los 7603 Así que tenemos que llenarlo con un símbolo cero Finalmente en el lugar de la unidad donde cada punto vale 1 colocamos 3 puntos Sumamos esto de arriba hacia abajo como 7600 más 0 más 3 o 7603 Entonces ¿Por qué crearon los mayas este sistema matemático y cómo lo usaban? Los mayas querían calcular el paso del tiempo como otros pueblos antiguos adoraban a muchos dioses y objetos celestiales El sol la luna los planetas y las estrellas representaban a los dioses Los mayas eran grandes astrónomos y estudiaban las constelaciones las fases de la luna y el movimiento de los planetas Creían que podían predecir el comportamiento de los dioses basándose en sus posiciones en el cielo Crearon el Zolkin un calendario religioso que marcaba 260 días Este calendario relacionaba los números del 1 al 13 con una secuencia de 20 nombres de días Cada uno de estos nombres de días tenía un símbolo o glifo diferente Al observar estos glifos se puede ver que el primer día del ciclo se designaba 1 imix El segundo día era 2 ik Y el tercero era 3 akbal Después del décimo tercer día que era el 13 ben los números volvían a 1 pero los días seguían contando así que el décimo cuarto día sería el 1 ik El ciclo tardaba 260 días en completarse Como el 13 es un número primo el mínimo común múltiplo de 20 es el producto de los dos números Así que el ciclo tardaba 260 días en completarse y volver al 1 imix Los mayas también crearon el HAB un calendario solar de 365 días Este calendario estaba formado por 18 meses y cada uno se componía de 20 días más un mes más corto de 5 días al final El Zolkin y el HAB funcionaban juntos en la ronda de calendario que se ve como dos ciclos que encajan como ruedas tentadas con una cantidad desigual de dientes La ronda de calendario era un ciclo que tardaba 52 años en completarse Además de contar días y registrar el paso del tiempo también es probable que los mayas hubiesen tenido que sumar y restar para facilitar el intercambio y el comercio de mercadería Para sumar numerales mayas solo es necesario aprender tres reglas La primera regla es que un punto representa una unidad La segunda regla es que cinco puntos son iguales a una barra Y la tercera regla es que cuatro barras en cualquier lugar equivalen a un punto en el nivel inmediatamente superior Cuando sumamos dos o más numerales mayas escribimos los números uno al lado del otro y algunas de las barras y los puntos en cada lugar Cuando acumulamos cuatro barras en cualquier lugar estas se mueven hacia arriba al siguiente nivel y se escriben como un punto Esto es muy diferente al sistema arábigo de diez dígitos Estos diez dígitos pueden combinarse en muchas más formas que las simples combinaciones de puntos y barras Nuestro sistema de base diez requiere de la memorización de más reglas Por ejemplo cuando sumamos los números siete y cuatro sabemos que la respuesta es once porque tuvimos que memorizarlo Pero sumar estos dos números con el sistema maya no requiere más que memorizar las tres reglas antes mencionadas Escriban los dos números uno al lado del otro como una barra y dos puntos más cuatro puntos Ahora súmenlos para obtener un total de una barra y seis puntos Como los cinco puntos son iguales a una barra la suma se escribe como dos barras y un punto u once Tratemos de sumar quince más veinte más cinco usando los numerales mayas Primero escriban el número quince con tres barras A continuación escriban el número veinte con un punto en el lugar de la veintena y un símbolo cero en el lugar de la unidad Finalmente escriban el número cinco con una sola barra en el lugar de la unidad Sumando el total de cada lugar obtendremos un total de un punto en el lugar de la veintena y cuatro barras en el lugar de la unidad Debido a que cuatro barras en cualquier lugar son iguales a un punto en el nivel inmediatamente superior podemos escribir la suma final con dos puntos en el lugar de la veintena y una concha en el lugar de la unidad La resta es la operación inversa a la suma y esto no es una excepción en el sistema maya En lugar de encontrar la suma de barras y puntos en niveles iguales encontramos la diferencia Cuando la suma total de barras y puntos en un nivel es más pequeña que la cantidad que hay en el lugar al que se le resta es necesario pedir un punto prestado del nivel inmediatamente superior Este punto se escribe como cuatro barras en el nivel inferior Veamos un ejemplo Restémosle veinticinco a cuarenta Al igual que en una suma comiencen anotando los números uno al lado del otro Si recordamos que cada punto en el lugar de la veintena vale veinte el número cuarenta se escribe con dos puntos en el lugar de la veintena y un símbolo cero en el lugar de la unidad Al lado escriban el número veinticinco con un punto en el lugar de la veintena y una barra en el lugar de la unidad Ahora encuentren las diferencias de cada nivel resolviendo de abajo hacia arriba Como el registro inferior de veinticinco es más grande que el registro inferior de cuarenta es necesario pedir un punto prestado al segundo registro de cuarenta Esto se reescribe como cuatro barras en el lugar de la unidad Ahora tomando la diferencia entre cada nivel terminamos con nada en el lugar de la veintena y tres barras en el lugar de la unidad o quince La mayoría de los eruditos cree que los mayas probablemente nunca usaron su sistema aritmético para la multiplicación y la división Sin embargo los matemáticos modernos descubrieron que estos procesos pueden hacerse fácilmente mediante la aritmética maya La multiplicación en nuestro sistema numérico arábigo requiere de la memorización de tablas de multiplicar para todos los números de un solo dígito Por ejemplo cuando multiplicamos seis por siete en lugar de contar siete unidades seis veces nos enseñan desde pequeños a memorizar que la respuesta es cuarenta y dos Pero para multiplicar los numerales mayas no se requiere de ninguna memorización La multiplicación maya depende de los siguientes axiomas simples Así como uno por uno es igual a uno punto por punto es igual a punto Y así como uno por cinco es igual a cinco sigue que punto por barra es igual a barra Estos son ejemplos de la propiedad de identidad de la multiplicación que establece que uno por cualquier número es igual a ese número Más aún como cinco por cinco es igual a veinticinco barra por barra es igual a una barra en el lugar de la unidad y un punto en el lugar de la veintena Por último así como cero por cualquier número es igual a cero una concha por cualquier número es igual a una concha Al igual que nuestro sistema de multiplicación la multiplicación maya obedece a la propiedad conmutativa que permite que dos o más factores se multipliquen en cualquier orden sin alterar el producto De modo que punto por barra es igual a barra por punto La multiplicación maya también adhiere a la propiedad asociativa que establece que el producto de números reales es siempre el mismo independientemente de su agrupamiento Por lo tanto la cantidad punto por punto por barra es igual a punto por la cantidad de punto por barra Asimismo la multiplicación maya responde a la propiedad distributiva que establece que si multiplicamos la suma de dos números por otro número obtenemos el mismo resultado que si multiplicamos cada sumando por el número y después sumamos todos los productos Así que barra por punto más punto es igual a barra por punto más barra por punto Multipliquemos seis por siete usando los numerales mayas Representen el número seis como una barra y un punto y el número siete como una barra y dos puntos Si vemos estos números en términos de cantidad de objetos podemos decir que seis está formado por dos objetos una barra y un punto y siete está formado por tres objetos una barra y dos puntos Los dos objetos pueden combinarse con los tres objetos para formar seis pares de objetos de multiplicación Podemos encontrar estos objetos creando una tabla de dos por tres Al multiplicar cada objeto individualmente podemos completar la tabla En la primera fila punto por barra es igual a barra punto por punto es igual a punto y punto por punto es igual a punto En la segunda fila barra por barra es igual a un punto En la segunda fila barra por barra es igual a un punto en el segundo lugar y una barra en el primer lugar Barra por punto es igual a barra y barra por punto es igual a barra Al sumar estos seis objetos obtenemos un punto en el segundo lugar y cuatro barras y dos puntos en el primer lugar Al mover las cuatro barras al segundo lugar para obtener un punto nos quedan dos puntos en el segundo lugar o 42, el producto de 6 y 7. Como la división es la operación inversa a la multiplicación, el proceso de dividir los numerales mayas puede realizarse usando los mismos principios. Cuando dividimos los numerales arábigos, rotulamos cada número específicamente. El número que divide se llama dividendo. El número por el que se divide el dividendo se llama divisor. Y el resultado final de esta división se llama cociente. Por ejemplo, cuando dividimos el número 16 por 2, sabemos que 16 es el dividendo, 2 es el divisor, y el cociente es el producto final de esta división, que es 8. Para dividir 16 por 2 en numerales mayas, representen 16 con 3 barras y un punto. Luego, como el divisor es 2, creen dos espacios, y distribuyan los elementos que forman el número 16, en los dos espacios equitativamente, dejando a un lado lo que no puede distribuirse en forma equitativa. Primero distribuyan una barra en cada espacio, dejando una barra y un punto. Conviertan la barra y el punto en 6 puntos, y distribuyan 3 puntos en cada espacio. Cuando no puedan distribuirse más unidades equitativamente, se obtiene el cociente. Cada espacio tiene una barra y 3 puntos, u 8, el cociente de 16, dividido por 2. Por supuesto, la división no siempre resulta pareja, y queda un resto. Este mismo método para dividir los numerales mayas, funcionará con un resto. Para dividir 16 por 3, creen tres espacios, y distribuyen los elementos que forman 16 equitativamente. Cada espacio recibe una barra, dejando un resto de un punto, o 5, con resto 1. El cociente de 16 dividido por 3. Los mayas suelen estudiarse por sus perdurables hazañas arquitectónicas, y su sofisticación cultural. Pero es importante examinar sus hallazgos científicos y matemáticos para entender sus logros. Inventaron un sistema matemático que es relevante hoy en día. Revelar los secretos de la aritmética maya, demuestra que la matemática es un esfuerzo universal.